Me voy, me voy, yo me voy, yo no aguanto más, yo no voy a hacer más, no, 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 yo me voy, me voy, me voy a acampar mi gente hoy en el día de hoy, bienvenido a un nuevo video en el canal El Diario Outdoor, si te gusta la cacería, te gusta la pesca, te gusta el senderismo o el camping, este es el canal El Diario Outdoor. El Diario Outdoor, donde vas a ver estos tipos de actividades al aire libre, nada, en esta hermosa tarde ya, ya son las 5 y 6 de la tarde, vamos de camino hacia el lugar de acampar, ya yo he ido varias veces, no a acampar sino a cazar, les voy a estar dejando al final de este video, si no han visto ese video para que lo vean, no he podido yo creo que coger ningún tipo de animal en ese lugar, Este, pero nada, he ido a cazar y hacer senderismo, en esta hermosa tarde estoy con mi hija, que están allá atrás y mi hijo, y nada, vamos con un bulto repleto de cosas, Y vamos a estar hablando también de un giveaway que vamos a hacer en las próximas semanas, voy a escoger, había dicho que iba a escoger 5 personas, pero todavía no hemos llegado a los 50, necesitamos ayuda, ayúdenme, ayúdenme a compartir estos videos y hacer que otras personas se suscriban y eso, Todo esto lo estoy haciendo con amor y cariño, porque me gusta, a mi todavía yo no estoy en el ámbito de la monetización, sabe, youtube no me está pagando absolutamente nada, Y esto lo estoy haciendo de verdad, porque amo, amo esto, sabe, amo, y quiero pues que también pues las personas vean, que también lo pueden hacer, entiendes, Porque hay diferentes tipos de actividad al aire libre, y nada, vamos a estar también enseñando pares de cosas que compré para acampar, En estos días he estado en negativo 11, hoy por lo menos pues ya está en 30, 20, 30, por la noche puede ser que baje, creo, si no me equivoco a 10, Le voy a estar dejando en cuanto va a estar hoy por la noche, y nada, ya saben como es esto, no se vayan, quédense ahí, para que puedan disfrutar de este video, vamos para allá. Bueno mi gente, ya llevamos ya como media milla, y en verdad se siente como si, corriendo para mi es un dulce, Pero caminando se me hace bien difícil, y más, que miren todo lo que tengo mi gente, Porque este señor que está ahí no puede cargar ni los pies que Dios le dio, Pero nada, así es esto, uno como padre de la se sacrifica, puedan estar bien, Ya que pues él no puede estar haciendo fuerza, bendito también, Pues él me queda chiquito, y yo no creo que sea como yo, Este, entre otras cosas, Y nada, seguimos. Bueno, la parte que tenemos que, Les voy a enseñar, Ustedes se fijan, Ahí hay el mapa, En la parte donde está la bicicletita, Esa parte es que yo tengo que mirar, Por ahí hay un sendero, Pero ahí es monte para adentro, Ya estamos llegando. Bueno mi gente, Ya estamos ahí, Como se fijan, Y ahí entonces ya cogimos, El sendero, Se fijan, Esto es monte para adentro, No matter what you've been through, Or where you've been, Bueno mi gente, Como ven ahí, Hay un árbol caído, Del vídeo, Hace como, Cinco vídeos atrás, Que yo les dije, Que hubo como un vento ras, Que parecía un tornado, Ahí está, Vamos, Mi hija me pregunta, Que por donde vamos, Yo le digo por la ruta de los venados, Por ahí es que vamos a coger, Mira para que ustedes vean, Por donde es que está la nieve mi gente, Mi gente, Ahí hay, Literal como un pie, Como un pie, Un pie y medio, Seguimos, Vamos para allá, Vamos a buscar, Bueno mi gente, Ya estamos ya, En el lugar, Este, Como pueden ver, Cogimos, Este lugar, Un montón de pisadas de venado, Pero les digo, Un montón, Un party, Un party, Como que no mucha gente, Viene a estos lugares, En época de invierno, Entonces, Cogimos esta área, Vamos a limpiarla, Bien limpiecito, Suerte que me dio, Con traerme el frisbee, Para, A moldar el, El área, Y entonces pues, Ahí tengo todas las cosas, Entonces pues, Acommodar, Que rápido la que hace campaña, Para meternos adentro, No está mucho tiempo afuera, Este, Acá, Así que nada, Seguimos, Ya tenemos la casa, De campaña lista, De verdad, Estuvimos peleando, Estuvimos peleando, Como una hora y media, Para poder terminarla, Como pueden ver ahí, No está perfectamente, Anivelada, Pero lo importante, Pues que tengamos un refugio, ¿Verdad? Para cuando empiece, A bajar la temperatura, Ahorita, Pues podamos refugiarnos bien, Así que nada, Bueno mi gente, Ahí está ya esto, Como pueden ver, Le puse, Un tipo de barricada, A vueltas redondas, De la casa de campaña, Porque aquí corre mucho venado, Mucho venado, Si se hacía, Mira, Estas son pisadas de venado, Pisadas de venado, Todo eso son pisadas de venado, Y, No sería bueno, Que vinieran corriendo, Y no, Me tiran un cantazo, Y nosotros durmiendo, Aunque esa, Yo dudo que ellos, Estén despiertos hasta ahora, Tenemos, Sabana, Como pueden ver ahí, De cocha, Un sleeping bag, Que lo vamos a coger, Como para, Para el piso, La luz, Esto que ustedes ven aquí, Es un heater, Usa gas, Y, No se preocupen, Que es, Indoor, Safe, Sabe, Se puede usar en, En interiores, No, Tienen un, Un sistema que, Cuando no, Detecta oxígeno, Apaga, Vamos a estar, Rifando, En los, En los 46, Suscriptores, Y si, Pues, De aquí, Voy a esperar, Dos semanas, Para ver si, Hay más gente, Para también, Añadirlo, Pasos para poder participar, En este giveaway, Paso número uno, Escribirle en este, En este video, Quiero participar, Paso número dos, Compartir este video, Y paso número tres, Tirarle un screenshot, Cuando tú compartas el video, O sea, Cuando ya, Tú compartas en tu, Página de red social, Este video, Le vas a tirar, Una foto, O un screenshot, Y lo vas a guardar, Entonces, Este, Yo voy a estar, Seleccionando, Con los nombres, Que me salgan, Las personas que me salgan, En los comentarios, De este video, Que quieran participar, Voy a estar, Seleccionándolo, Voy a escribir, Los nombres, En un, En unos papelitos, Y, Voy a poner, A mi niño, Más pequeño, A Gamaliel, Eh, A que coja, Un solo, Papel, Así que, Nada, Ya saben, Sería, Poner en el video, Quiero participar, Compartir este video, En tu Facebook, O alguna red social, Y, Paso número tres, Eh, Tirarlo un screenshot, Cuando, La persona, Que mi hijo, Coja, El número, El nombre, Salga, Yo voy a contactar, A la persona, Para que me, Evidencie, El screenshot, Si compartió, Verdad, El video, Y le tiró, Un screenshot, Ahí, Esa persona, Va a ser, La primera, La primera, Que me muestre, Los tres, Los tres pasos, Válidos, Pues, Esas son las ganadoras, Son las, Do, Y diecinueve, De la mañana, Me levanté, Poner, A mi nene, Más pequeño, El body warmer, Estos son, Uno de los sobrecitos, Que yo le había dicho, De las manos, Pero venden, Para los pies, Y para el pecho, Entonces, El nene, No se ha quejado, Pero, Está frío, Y me levanté, Porque, El gas se había acabado, Del, Del, Del gire, Entonces, Puse otro, Este, Ya estamos despiertos, Son las, Son las, Este, Muy bien, Pero tengo que ajustar, Pales de cositas, Como por ejemplo, Número uno, Lo primero, Que tengo que ajustar, Es, Los pads, El pad, Este es un pad, De hacerle, Este ejercicio, No sirve, No sirve, Para, 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 Insolar el frío, Para mantener el frío abajo, Y el calor arriba, No sirve, Eso yo lo, Tengo que cambiar, Pero con todo eso, No, No está tan, O sea, No está tan malo, No, No, No está tan mal, Número dos, El gire que, Este que compré, Es solamente, Para cuando uno está sentado, En sillas, ¿Por qué les digo? Porque, El calor lo tira para arriba, Entonces, Al no ver ningún, Abánico que lo empuje para abajo, Se queda arriba, Y está calientito, Ahora mismo aquí, Esto está calientito, Y acá se siente, El cambio de temperatura, Yo tengo otro, Que, Es más bajito, Y es para, Para piso, Este, No lo traje, Porque pensando, Que iba a ser más pesado, Y el viaje y todo, Pues no lo traje, Pero nada, Para la próxima vez, Este es mi primera vez, No haciendo camping, Porque ya yo había hecho camping, Este, Si no, Acampando en frío, Y con nieve, Este, ¿Sabes? Con hielo, Con nieve, Como pudieron ver, Y de verdad, No me arrepiento, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.